La vivimos súper bien, es una muestra que nosotros es la primera vez que participamos, pero nos gustó muchísimo la cantidad de gente y el nivel de productores, consultas muy específicas de productores de todos los tamaños y de toda la Argentina, que eso es lo más importante. Trajimos muchas maquinarias, todo lo que es la parte de pulverización y también la parte de forraje, con cegadoras, roto-enfardadoras, mega-enfardadoras, para un poco mostrar a la gente todo lo que tiene Kumpar o Fraser en este mercado que es tan amplio. Primero la parte de pulverización, estando en la estática con una máquina pequeña de 2.000 litros hidrostática, con trocha variable y botalón de 27 metros, eso todo equipado con agricultura de precisión, piloto automático, cortes automáticos. En la parte de la dinámica se mostró una pulverizadora Stronger 3000 con transmisión mecánica y con un botalón de 36 metros de aluminio. Es un material totalmente nuevo, un botalón innovador para lo que es el mercado argentino, con lo cual tiene algo muy específico que se llama el sistema de Kuhn Equilibra. Eso le da una estabilidad muy buena y una resistencia espectacular. La verdad que estamos muy contentos con ese trabajo. En este caso trajimos un rastrillo pequeño con tres puntos para demostrar que las grandes producciones, pero también las pequeñas, pueden tener sus herramientas, pueden tener su tecnificación para poder hacer el trabajo de enolaje o de eno en forma excelente. Entonces tuvimos rastrillos, tuvimos también roto-enfardadoras, mega-enfardadoras y también la parte de fertilización con la línea Acura, con el sistema de distribución Rauch, en el cual también estamos muy contentos por el desempeño. Contamos en Oliva con toda la línea de estos productos. Tenemos un espacio destinado específicamente a la dinámica continua que llamamos nosotros, donde la gente puede venir, probar las máquinas, probar las cegadoras, las roto-enfardadoras, porque pensamos que ese contacto directo nos puede beneficiar a los dos y sobre todo escuchar cuáles son las necesidades de los productores y ver de qué manera KUM y Lansioni podemos ayudar para que la tarea de campo sea de la mejor manera posible.